7.48 de la mañana, vamos a abrir un momento de entrevista en esta mañana. Queremos saludar al viceministro de medianas y pequeñas empresas, Nelson Aruquipa, que está con nosotros hoy para compartir una interesante propuesta que hay desde el Estado y que tiene que ver con la posibilidad de acceso a crédito. En principio, saludarlo, agradecerle por la amabilidad de venir a compartir con nosotros esta mañana. ¿Qué tal, Nelson? Bienvenido, un placer saludarte. Bienvenido, un gusto. Muchas gracias, gracias por la cobertura y un saludo a toda la audiencia también. Seguro que sí. Bueno, la intención en esta oportunidad era poder hacer referencia al crédito Bolivia se reactiva, así es como se llama. Hay un juego ahí de palabras, de letras, pero es básicamente eso, Bolivia se reactiva. Sí, es un programa en realidad, un programa Bolivia se reactiva, que ha nacido en el año 2021. Ha sido una idea del presidente, nuestro presidente Luis Arce, nos da el mandato de vincular la academia y el recurso más importante que tenemos, como son los jóvenes, con el sector productivo. Entonces, nace como un concurso en realidad, ¿no? Es un concurso Bolivia se reactiva, dicho sea de paso, el nombre lo ponen los jóvenes también, ¿no? Ya. Se reactiva, parece creativa también, ¿no? Exactamente. Entonces, nace el concurso y lo que hacemos es generar equipos de trabajo, un productor, un micro, pequeño productor y un estudiante, ¿no? Conforman un equipo y ambos, de codo a codo y de la mano, plantean y ejecutan una estrategia de marketing y comercialización, básicamente utilizando herramientas digitales, ¿no? Entonces, hemos logrado conformar 500, más de 560 equipos en esa ocasión que han hecho sus estrategias, la han ejecutado, la han monitoreado y hemos elegido el año 2021 a los 100 mejores ganadores, ¿no? Las 100 mejores propuestas y se les ha premiado a los estudiantes con un incentivo de 5 mil bolivianos y a las unidades productivas que ya tenían su estrategia. Bueno, les hemos dado planes promocionales en Bolivia TV, Intel también les ha regalado planes de internet, etcétera. Para este año, bueno, y en esa ocasión el presidente también nos da el mandato de ampliar y de hacer más integrada la propuesta. No es crédito, ¿no? No es crédito, no es crédito. Retiren, por favor, la pleca que genera confusión. Ah, es cierto. ¿No es cierto? Retiramos crédito. No es un crédito, es un programa. El programa Bolivia Directiva, así es. Bien. Entonces, y este año tenemos que darles cuatro buenas noticias. Este año logramos la articulación del Ministerio de Trabajo y también del Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, en el Ministerio de… Bueno, y esta gestión lanzamos el programa Bolivia Directiva y la primera buena noticia es que ampliamos los beneficios a mil, a mil unidades productivas, o sea, mil equipos en realidad. Vamos a conformar equipos y esta vez no solamente vamos a ejecutar estrategias de marketing y comercialización, sino también de mejora de la producción. Es decir, vamos a lograr hacer que se entren a los talleres y mejoren el ciclo productivo, implementen estrategias o instrumentos, herramientas como producción más limpia, etcétera. Bueno, vamos a seleccionar mil unidades, mil equipos. Y la segunda buena noticia es que el Estado, el Ministerio de Desarrollo Productivo, va a financiar ese plan de mejora. Si tienen que mejorar su línea de producción, necesitan una maquinaria o van a implementar seguridad industrial, bueno, se le va a financiar hasta un monto de 10 mil bolivianos ese plan de mejora. Y el estudiante, es la tercera buena noticia, es que a través del Ministerio de Trabajo y el Plan de Apoyo al Empleo, al estudiante se le va a brindar, entre comillas, empleo durante tres meses. Y es el PAE quien va a pagar esa remuneración. Y es un poco diferenciada, ¿no? A los estudiantes que son de último año, de las diferentes carreras de universidades, se les va a pagar 2.598 bolivianos por mes. Si son egresados, 3.464 bolivianos por mes. Y si son titulados, 4.330 bolivianos mensuales. ¿Para qué? Para que ejecuten esas estrategias en las unidades productivas. Y la cuarta y última buena noticia es que el Ministerio de Educación, a través de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, está implementando un diplomado, un diplomado de apoyo al desarrollo productivo, en que estos mil seleccionados, estos mil jóvenes seleccionados, van a poder hacer ese diplomado a un costo simbólico, básicamente. Es subvencionado. Entonces, esta es una apuesta integral ya del gobierno, vinculando tres ministerios, ¿no? Desarrollo productivo, el Ministerio de Trabajo y también el Ministerio de Educación. Buenísimo. Estábamos viendo justamente algunas imágenes de apoyo y veíamos que, por ejemplo, son sobre todo artesanos, ¿no es cierto?, gente que tiene medianas y pequeñas empresas, en fin. ¿Cuáles han sido los rubros que, diríamos, han sentido más fuerte este impacto? Por ejemplo, confección de ropa, alimentos, ¿qué se debería destacar en este ámbito? Sí, bueno, en el concurso entraron diferentes rubros, ¿no? Ya. Sin embargo, bueno, por la pandemia sí se han sido afectados muchos, especialmente el sector madera y metal mecánica. El patrón de consumo de la gente se ha modificado, ¿no? Ya. La gente está consumiendo o prioriza su gasto en medicamento, alimentos, vestimenta y el resto. Así es. Entonces, pero con todas las medidas que hemos implementado, el crédito Cibolivia, ese del 0,5%, ahora estos programas... Por ahí venía la confusión del Cibolivia, ¿no? Sí, sí, sí. Después vamos a hablar un minutito del Cibolivia. Claro que sí, claro que sí. Entonces, hemos implementado varias medidas de apoyo a las micro, pequeñas empresas y artesanos, ¿no? Y esta es una, el Bolivia Cisreactiva. Correcto. Para poder beneficiarse con este programa, ¿qué tienen que hacer? ¿Cuál es el camino? Es muy sencillo, gracias por la pregunta. Los estudiantes, invitamos a todos los estudiantes menores de 30 años, que sean o estudiantes de último año o egresados o titulados, a inscribirse a través de la página producción.gov.bo y a través de la página mintrabajo.gov.bo. Ahí tienen el logo de Bolivia Cisreactiva y básicamente necesitan una carta de la universidad certificando que es, o está en el último año o es egresado. Y en el caso de los titulados, bueno, una foto del título académico. Para el caso de las unidades productivas, lo mismo, ingresar a los mismos links y también adjuntar un documento idóneo que nos garantice o que nos certifique que es una unidad productiva dedicada a la transformación, ¿no? A la generación de valor agregado. Aclarar que las micro y pequeñas empresas dedicadas al sector servicio y comercio en esta ocasión no están siendo tomadas en cuenta. Todo es aposando a la producción. De acuerdo. Hablábamos de más o menos unos 500 proyectos, ¿no? 500 asociaciones, si vale el término, entre estudiantes y empresarios que se formaron, ¿no? Esos fueron en la versión 2021. ¿500 cuánto? 500. ¿500? Más de 560 han logrado, pero hemos premiado solamente 100. Correcto, por supuesto. ¿Para este tiempo, para este año, qué se espera? Mil. Estamos en el incentivo a mil, a mil unidades productivas con el incentivo, con el premio, entre comillas. Entonces, el premio, como les digo, es hasta 10 mil bolivianos a las unidades productivas para financiar esas sus ideas y los jóvenes, tres meses de experiencia profesional remunerada con el plan de apoyo al empleo. Buenísimo. Y hasta entonces ha anunciado aquello. Hablemos un poquito del tema del crédito, ¿sí? Sí, Bolivia. ¿Cómo está yendo aquello? Sí, es otra de las medidas exitosas planteadas por nuestro gobierno. Tenemos un fondo, un fideicomiso de 1.261 millones de bolivianos y a la fecha se han colocado más de 8.700 créditos con ese dinero, ¿no? Beneficiando a más de 8.700 unidades productivas, que cabe recalcar que el 98% de estas colocaciones son operaciones de microcréditos. Quiere decir que los que más están solicitando y accediendo son precisamente los micro y pequeños empresarios, ¿no? Recordar también, Gringo, que es una... Entre los beneficios es que este crédito tiene una tasa histórica del 0.5% anual fijo, medio por ciento. Es nada. Es nada. Y también valorar y esa vez saludar la responsabilidad de nuestras empresas, de nuestras unidades productivas, ya que tan solo una ventena de ellos tienen niveles de moros. El índice de moros es bajísimo, realmente bajo. Y eso nos da un buen termómetro de reactivación, ¿verdad? Las unidades productivas han solicitado créditos, se han prestado, están produciendo, están vendiendo, por lo tanto están devolviendo también disciplinadamente el crédito. Este crédito está operado por dos fiduciarios, que son el BDP, el Banco de Desarrollo Productivo, y el Banco Unión también. Excelente. No son incompatibles, ¿no? Lo que veníamos hablando. Bolivia se reactiva con el tema de si Bolivia podría tranquilamente formar una buena sociedad para ir adelante con el emprendimiento. Esto obedece a una estrategia también, ¿no?, de trabajo, porque tenemos también la aplicación Consúme lo Nuestro, mediante la cual cada mes entre 20 y 25 millones en promedio, algunas veces más, algunas veces menos, depositamos a los servidores públicos el tema del refrigerio, se compra a través de una aplicación móvil. ¿Y quiénes son los proveedores? Pura producción boliviana, todos con el sello hecho en Bolivia también. Entonces, obedece a una serie de medidas que se han tomado, tanto por el lado de la demanda como de la oferta, para fortalecer y reactivar el aparato productivo. Correcto. Al margen de estos anuncios, ¿hay alguna otra novedad que se esté trabajando, diríamos, para los próximos meses, pensando ya que se acercará pronto la Navidad? Es un momento de mucha actividad comercial, ¿no es cierto? Y va a ser una Navidad distinta, quizás, ¿no? Esperemos que el COVID afloje finalmente, se termine la quinta ola, y que la viruela del mono se quede ahí, más o menos donde está, que no se expanda más. Así que podríamos esperar una Navidad, esperemos, no sé, todavía negamos, una Navidad, digamos, entre comillas, normal, sin tantas restricciones, ¿no? Esperemos, sí, tenemos todo un programa de apoyo comercial nosotros, para las micro y pequeñas empresas, implementando, apoyando también eventos feriales, eventos de comercialización. Invitamos a toda la gente, donde vean el sello hecho en Bolivia, pero quiere decir que son nuestros productores los que están ofreciendo ahí a la venta, sobre todo fortaleciendo el tema de la industrialización con sustitución de importaciones, que es un pilar clave del gobierno, el presidente Luis Arce. Correcto. Pensando sobre todo en qué sectores, en eso de sustituir importaciones. ¿Ropa, por ejemplo? Es más complejo, sí, el sector textil, tenemos, hay algunas debilidades de producción de tela, por ejemplo, sí, eso también estamos encarando, pero sobre todo alimentos, farmacéutica, el tema también de madera, ¿no? Madera, entonces, se tiene todo un plan de industrialización desde el Estado, y también apoyando a los privados, para que puedan ellos comenzar a apostar por esta política. Correcto. Hace unos días hablábamos justamente con la presidenta ejecutiva de la aduana, que nos hablaba de su preocupación respecto al tema del contrabando, y el tema de la ropa, sobre todo ropa usada, es uno de los, sin duda, uno de los problemas más grandes con los que tiene que enfrentarse el productor nacional, ¿no es cierto?, el pequeño, micro, mediano, pequeño empresario, textil en este caso, ¿no? Sí, por suerte, bueno, el viceministerio de lucha contra el contrabando y la aduana están realizando muchas intervenciones, muchos actos de interdicción del contrabando, y sí, ¿no?, el tema textil, la ropa usada y la ropa nueva también, bueno, es el rubro que más están atacando, por suerte hay buenos resultados, este viernes, nosotros tenemos una mesa técnica con la micro y pequeña empresa y también con la aduana, con el viceministerio de lucha contra el contrabando, porque se están tomando medidas, se están luchando, aunque es un problema estructural también, ¿no? Definitivamente, ¿qué va a pasar en esta reunión de este viernes? ¿Va a ser aquí en La Paz esta reunión? Sí, 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 va a ser en La Paz, ya nos hemos reunido dos veces, se han establecido cinco mesas técnicas de análisis y propuestas, la lucha contra el contrabando tiene, tiene que tener apoyo desde el Estado, obviamente, también desde el sector productivo, pero también de parte de la ciudadanía, ¿no?, de comprar producción nacional, apostar por lo nuestro y creer, porque la variedad y la calidad de la producción boliviana, estoy seguro que es buena y no tiene nada que envidiar el tema del contrabando. Definitivamente, reiteremos una vez más, quienes quieran anotarse para participar en el tema de Bolivia se reactiva o eventualmente ver el tema del crédito, si Bolivia, ¿cuáles son las vías de contacto? Para el programa Bolivia se reactiva, a través de la página web, producción.gov.bo o mintrabajo.gov.bo, tenemos un link, ahí está toda la información. Tanto para estudiantes, como para los propietarios del emprendimiento. Así está, para ambos, ¿no? Y para el crédito, Bolivia, bueno, acercarse a una de las entidades que están operando, es el BDP, el Banco de Desarrollo Productivo, o el Banco Unión, a través de ellos, que son nuestros operadores, se está brindando este crédito. Buenísimo, Nelson. No sé si hay algo más que quisieras agregar, alguna otra noticia o novedad que quieras comunicar a la opinión pública. Bueno, no, solamente en este momento estamos brindando y socializando con fuerza el tema de Bolivia se reactiva. Vamos a, es una apuesta muy integral, son 19.3 millones que estamos dedicando entre los tres ministerios, es una propuesta articulada, una respuesta desde el Estado, como nos ha pedido el presidente, ¿no? Mientras más integral y más ministerios apoyen una política pública, entonces los beneficios también se multiplican. Buenísimo. Hemos compartido estos minutos con Nelson Aruquipa, que es el viceministro de Micro y Pequeña Empresa, es como se llama, la repartición, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo, ¿no es cierto? Con estas muy buenas noticias. Estaremos atentos a ver, para más adelante tener otras novedades, ir conociendo otras iniciativas que tienen que ver precisamente con la reactivación de la economía de nuestro país. Sí, sobre todo vamos a estar socializando la ejecución de este proyecto, porque tiene muchas novedades, hay mucho movimiento por el tema de la juventud, la energía, entonces estamos a la orden para venir a compartir esa información. Incluso nos va a encantar conocer alguna experiencia, ¿no es cierto? Con nombre y apellido, con nombre propio, digamos, Me comprometo a la siguiente, traer a dos, tal vez a unos ganadores del año pasado. Sería buenísimo, sería buenísimo. Claro que sí. Para que la gente termine de entender la hermenéutica, digamos, Perfecto. Muchísimas gracias, Nelson, otra vez. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Muchísimas gracias. Saludos a la audiencia.